Se va a acabar mi vida Si tu no vuelves a mi Me perderé en los años Tienes remordimiento Contigo fui egoísta No supe valorar tu amor Sabía que me querías Y no me daba cuenta Que alimentaba tu adiós Me dejaste, tu te fuiste Y ahora que falta me hace Y he pagado lo que hice Y he dejado de castigarme Que yo puedo reparar todas las faltas No volveré a separarme de tu lado Aunque me han dicho que todavía me ama Y hoy que regreso No me crees que he cambiado Yo sé que antes nada en serio me tomaba Para que creas Si quieres nos casamos Yo sé que antes Nada en serio me tomaba Para que creas Si quieres nos casamos Vuelve mi amor Vuelve, te necesito Vuelve por Dios Vuelve, sin ti no vivo Yo no puedo perder el intento Que te tengo que tener en mis brazos Y si mañana dices no puedo Tendré paciencia, sigo esperando Y si mañana dices no puedo Tendré paciencia, sigo esperando Y si mañana dices no puedo Voy a recuperarte Conmigo vas a volver Aunque dices odiarme Que añora mis caricias Tú quieres enseñarme Lo que se siente perder Y quieres demostrarme Que no te moriría Si decides no volver Sé que has puesto A tus amigas Que me llamen a la casa Sé que estás En otra línea Escuchando mis palabras Son tantas huellas Que dejé en tu camino ¿Cómo es posible Que tú quieras borrarlas? Las aventuras De nada han servido Porque no he podido Arrancarte del alma Por mis errores Tendré en mis brazos Y si mañana dices no puedo Tendré paciencia, sigo esperando Y si mañana dices no puedo Tendré paciencia, sigo esperando Señora 2014 Música 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 ¡Gracias!